Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Luis, bien, gracias. No, buenas tardes. Ah, no, buenos días todavía. Buenos días todavía. Buenos días todavía. El día de hoy vamos a hablar de animales de poder. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo llamarlos? Bien, así que Mariela, ¿cómo estás? Contenta. Gracias Luis nuevamente por la posibilidad de compartir mi conocimiento. Bueno, pregunta de rigor. Ajá. ¿Qué son los animales de poder? La gente dice, ah, tengo que ir a buscar un animal zoológico, al circo. Espero que nunca más se vayan a buscar animales al circo. Ay, más, sí. ¿Qué hago con el animal? ¿Tengo que crearlo en una arcilla? ¿Tengo que dibujarlo? ¿Qué es eso? Por favor Mariela, ilumínanos con tu conocimiento porque creo que es muy necesario también. Bueno, primero tengo que hacer una introducción a lo que es, como nosotros nos expresamos en nuestra práctica tománica. Y en chamanismo se habla de espíritus, ¿cierto? Un poco lo adelanté la vez pasada, pero ahora es necesario repetirlo nuevamente para que nos quede claro de qué vamos a hablar respecto de este término. Entonces, en chamanismo todo es espíritu, porque estamos hablando del mundo espiritual. Los primeros habitantes originales de este planeta fueron los espíritus. Los espíritus de la naturaleza, los espíritus de las montañas. Todos los seres vivos, ¿cierto? Que no son humanos, para los chamanes son espíritus. Y muchos de ellos son espíritus de poder. Y cuando nosotros hablamos de mundos espirituales, ¿cierto? Estamos hablando que en esos mundos espirituales también existen seres espirituales. Y desde ahí es de donde viene la palabra espíritu. Ya hablando de espiritualidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un viaje tománico, estamos viajando a la otra realidad, que es la realidad espiritual. Y en esa realidad nosotros vamos a encontrar lo que llamamos a nuestros espíritus guías, a nuestros espíritus de poder, a nuestros espíritus de protección. Y uno de los espíritus más característicos en el chamanismo en todo el planeta es el animal de poder. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, para que nosotros podamos entender este concepto, lo que hacemos es morfologizar. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Significa que algo que para mí no es conocido, es necesario que yo le dé una forma, que yo le asigne una forma, que mi mente, que mi cerebro vea una forma. Perfecto. ¿Ya? Entonces, morfologizar significa eso, es dar una forma. Y a lo largo de la historia, ¿cierto? Este gran espíritu llamado animal de poder, en algunas culturas les llaman tótem, en otras culturas les llaman espíritus, guardianes, etcétera, tiene distintos nombres. Los nahuales, por ejemplo. Los nahuales. Tiene distintos, depende de la cultura chamanica. Nosotros, en palabras simples, le llamamos animal de poder, porque así es como nos llega a nosotros en esta realidad, en la forma de un animal, ¿cierto? Entonces, nosotros aprendemos y hacemos un viaje chamánico que va con una consigna, se explica, antes de eso necesitamos saber, aprender a viajar, pero la persona que está dirigiendo el viaje va a introducir cuidadosamente a quien va a buscar su animal de poder, porque cuando nosotros viajamos, lo que viaja a la otra realidad es nuestra alma. Por lo tanto, la persona que está dirigiendo, ya sea una ceremonia o un círculo, para que otros vayan a encontrar su animal de poder, es una persona que tiene que saber realmente lo que está haciendo. Porque es, hay que tener cuidado, hay que ser muy respetuoso y hay que ser responsable también. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestra primera consigna de ir a buscar al animal de poder, ¿cierto? a la otra realidad, no sabemos por lo que nos vamos a encontrar. Porque el animal de poder no tiene que ver con mis características personales. El animal de poder no tiene que ver con los animales que nosotros conocemos en esta realidad. Porque muchas veces, yo he escuchado a muchas personas que me dicen, ah, voy a buscar mi animal entonces en internet y voy a ver qué características tienen. Claro, por el fecha de nacimiento sale, pum, el animal de poder. Además, ¿cierto? En internet hay una cantidad de cosas con los animales de poder increíbles. Bueno. No funciona tan así, lamento desilusionarlos, ¿no? Pero sucede que cuando este espíritu, que es un tremendo espíritu, llega a nosotros, cuando lo conocemos, cuando nos hacemos amigos con él, cuando recién lo reconocemos, porque el animal de poder está siempre, siempre. Es, por decirlo de alguna forma, un amigo con nuestra alma. Él está a lo largo de todas nuestras vidas, para quienes creen en vidas, ¿cierto? Es un espíritu que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. Entonces, cuando hacemos nuestro viaje para encontrar a nuestro animal de poder, vamos a buscarlo para encontrarlo. Muchas veces sucede que es un animal que tal vez no nos gusta. O que nos desilusiona, o que a veces esperamos... O que nos desilusionamos, ¿no? Hace unos músculos. Claro. Eso, bueno, es directamente proporcional con el ego también, ¿cierto? Exacto. Porque yo nunca voy a olvidar, y siempre cuento esta historia porque creo que retrata mucho esto que les estoy comentando, ¿no? Un amigo muy querido me pide que le recupere su animal de poder, porque cuando nosotros hacemos sesiones para otra persona, nosotros podemos ir a buscar a su animal de poder, ¿cierto? Porque si a esa persona en realidad no le interesa aprender tamanismo o viajar, pero sí el animal de poder es muy importante en la vida de una persona y ya lo vamos a conversar, ¿cierto? Entonces, nosotros los practicantes tamanicos hacemos lo que se llama recuperación de animal de poder. O sea, vamos a buscar el animal a la otra realidad y lo traemos. Y ustedes van a preguntar cómo sabemos si es o no es, ¿cierto? Claro. Bueno, porque el animal se presenta, ¿ya? No es que nosotros vamos y es un NTN tú, no. Claro, voy a imaginar un animal. No, sino que de verdad en los viajes tamanicos hay algo que es la certeza. Y así es como uno comprueba que lo que está viendo, que lo que está viajando, que es lo que está sucediendo en la otra realidad, es realmente. Porque son situaciones que uno no podría siquiera imaginarlas. Exactamente. De pronto uno ve paisajes, situaciones, personas, animales que uno jamás se lo podría haber imaginado. Entonces es como se instala un grado de certeza de que esto es así. Entonces cuando los animales aparecen, eso ocurre. Lo bueno es que recuerdo que en tu curso siempre nos enseñaste también lo que dice Michael Harner, que en el viaje se ve muchas veces el animal. Se ve la colita, se ve una nariz, se ve un ojito. Entonces cuando uno duda y dice, ¿será este el animal? Aparece otra forma, aparece volando, aparece corriendo. Entonces ya está, o sea, ya está más que seguro. Y cuando no es, pum, se van. Se van al tiro. Además porque los espíritus son muy amorosamente obedientes. Estos son como unos cachorritos. Porque uno cuando los va a buscar, todos quieren ser el animal de uno, obviamente. Pero no se puede. Entonces uno les pide que el que no es se vaya y es así. Y muchas veces ha sucedido que las personas me dicen que antes lo habían presentido, lo habían intuido, o que había aparecido. Me acuerdo una practicante histománica, Ibi Adanae, su animal de poder se le aparecía por todas partes antes de conocerlo. Entonces lo veía estampado en la espolera, lo veía en póster, en todas partes. Y cuando llegó su animal de poder entendió. Sí, es muy revelante. Sí, es muy lindo. Si me dejas contar una pequeña experiencia. Sí, por supuesto. Estuve, bueno, antes de hacer tu curso incluso, estaba en un momento muy oscuro en mí. Tenía crisis de pánico, andaba con mucho miedo. Y un día me tocó una crisis muy fuerte. Yo tenía una cómoda, estaba viviendo ese tiempo, éramos tres amigos que vivíamos juntos. Y yo estaba en mi espacio y ya no sabía qué hacer, estaba desesperadísimo. Y tenía una cómoda, tengo que haber tenido ahí unos 15 libros que yo leía, que estaba leyendo, que había leído. Y había en un par de cuadernos, ¿sí? Y un día en esa crisis dije, no sé qué voy a hacer, y miro para el lado, y había un cuaderno. Era como si una persona lo hubiera tomado, lo hubiera sacado hacia afuera, y queda apoyadito sobre sí mismo, pero afuera. Y todos los demás estaban ordenaditos. Y miro el cuaderno, y en la tapa del cuaderno está una foto de lo que posteriormente se iba a convertir en mi animal de poder. Y eso para mí, bueno, después cuando me di cuenta, porque al verlo fue, principalmente fue protección. Sentí como el apoyo de una naturaleza salvaje que estaba ahí mirándome tranquilo, de dale, dale. Y eso fue maravilloso. Y es verdad lo que tú dices, aparecen antes, como que pasan cosas, soñamos, o como que siempre hemos tenido muchas cosas de ese animal, como cuadros, dibujos, etc. Sí. Así que pasan cosas muy lindas con los animales. Claro, porque el alma siempre sabe. Entonces, si tenemos el maravilloso regalo de llegar a este camino chamánico, podemos conocerlo. Porque siempre, además siempre está, ¿cierto? Y recuerdo con este amigo que me pide la recuperación, ¿no? Y le llega un colibri. Yo los encuentro bellísimos, o sea, a mí me encantan. Gente le dicen en el mundo quechua. Claro. Y le recupero su colibri, terminamos la sesión. Ya me dice, ¿y cuánto? ¿Cuál es mi animal? Entonces yo, muy emocionada y con la belleza que encuentro que tiene, le digo, te traje un colibri. Y me acuerdo que se enoja y me dice, ¿pero cómo me dice que me trae esa porquería de animal? Esta cosa tan chica. Entonces yo me reí mucho, porque yo lo conocía, digamos. Y le digo, mira, le digo yo en realidad, el universo es sabio, los espíritus son muy sabios. Y me imagino que, claro, tú querías un oso, un león, un elefante, una cosa muy grande, de acuerdo a tu ego. Un dinosaurio. Claro, de acuerdo a tu animal es un colibri, y si tú te tomas un momento, piensa la fuerza que tiene un colibri. Así es. O sea, un pajarito pequeño con esas alitas, digamos en términos de proporción y de aerodinámica, no habría como que ese pajarito volara, ¿verdad? Entonces tienes que empezar a observar qué es lo que te dice el animal que llegó para ti, claro. Entonces, esa fue en mis inicios de la práctica chamánica. Yo creo que tenía como un año en práctica. Entonces fue una gran, gran, también un gran aprendizaje para mí, en el sentido de el respeto que nosotros tenemos que tener con los animales que nos llegan, el respeto en el sentido de que esto no tiene que ver con nuestra voluntad, no tiene que ver con nuestro deseo, ¿cierto? O con lo que yo quiero, porque el quiero viene directamente del ego. Por lo tanto, aquí uno hace un acto de profunda humildad y, sobre todo, de agradecimiento. Porque realmente uno tiene que agradecer profundamente cuando el animal de poder llega a nuestra vida. Porque es tremendo, ¿verdad? Es realmente, es una compañía de vida, es un protector. Porque cuando uno ya tiene muchos años de práctica, sucede lo que nosotros llamamos hacernos uno con nuestros espíritus, ¿ya? Que en algún momento, yo recuerdo, te debe haber pasado a ti también, Luis, en algún momento de tu práctica, también como en los inicios. Yo recuerdo que estaba en un supermercado, estaba haciendo una fila del supermercado, y de pronto siento que me empujan la pierna. Entonces, era así como el tamaño de un perro grande, y fue un empujón fuerte. Yo miro y no había nada. Entonces, empiezo a poner atención. Y empecé a mirar el supermercado, porque empecé a tener una sensación como de peligro. Y en eso me doy cuenta que estaba mi animal de poder presente en esta realidad. Y era como, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. La verdad es que yo dejé las cosas que había comprado y me fui. No supe, no supe si después pasó algo, no tengo idea. Recuerdo que dejé las cosas, me subí al auto y me fui a otro supermercado. Perfecto. Porque muchas veces esas intuiciones, o percepciones, o avisos, como le quieras llamar, es por algo. Entonces, ese es uno de los roles fundamentales del animal de poder. El cuidarnos, el protegernos, el avisarnos. Porque los espíritus tienen acceso a mucha información que nosotros, con nuestros ilimitados sentidos en esta realidad, muchas veces no logramos ver. Tal vez sí podemos percibirlas, ¿no? Pero no le hacemos caso. Porque en general los humanos también caminamos por la vida percibiéndonos, ¿cierto? Nos podemos sentir, nos podemos percibir, percibimos cuáles son las emociones del otro. De repente uno dice, ay no, pero yo me puedo estar pasando rollos, capaz que, no, no creo que tenga mala intención. Pero uno está percibiendo al otro. Entonces uno aprende con el tiempo a hacerle caso a sus espíritus, ¿ya? A no dudar. Y ese también fue en los inicios de mi práctica. Y me acuerdo que esa experiencia también me enseñó muchísimo a confiar. Que fija, fue muy fuerte. Entonces de repente yo me doy cuenta que cuando tengo intuiciones de algún tipo, que a todos nos ha pasado, como no te vayas por acá, andate por este otro lado, ¿cierto? No cruces ahora la calle, espera un momento, mira. En fin, varias cosas. Eso que uno le llama intuición o que uno, nosotros creemos que efectivamente son nuestros espíritus que nos están mostrando de alguna manera en esta realidad y nos están cuidando y protegiendo. Entonces, respondiendo tu pregunta, ¿cierto? Que es para una respuesta bien amplia. Por supuesto, me imagino. Pero sinteticémosla un poquito. El animal de poder es eso. Es nuestro espíritu guía, nuestro espíritu guardián. Me gusta, aunque suene como una definición desde la religión, pero es un guardián. Porque está para cuidarnos y para protegernos. Y lo más importante es que él es nuestro guía en la otra realidad. O sea, cada vez que nosotros vamos a la otra realidad, por distintos motivos, en la práctica extramánica viajamos mucho a la otra realidad, es nuestro animal que nos guía por los territorios. Claro. Porque esos territorios son absolutamente desconocidos para nosotros. Recuerdo el ejemplo que nos daba en clase, que es como que nos pongan en el centro de China, en Beijing. Claro. No sabemos hablar el idioma, no sabemos qué comida nos van a hacer bien o mal, dónde quedarnos, a qué lugares andar, esta calle es peligrosa o esta noche. Entonces, el animal de poder es como literalmente que nos pusieran un guía turístico, que hable chino mandarín, que nació en la ciudad, conoce el territorio, etc. Entonces, ¿qué mejor? Te decís completamente seguro. Totalmente. Confías completamente. Entonces, el ejemplo yo creo que está muy bueno para poder graficarlo. Claro. Para no quedar a la deriva, ¿no? Como un bote sin rumbo, sin motor, sin vela. Así es. Además de que cuando nosotros viajamos a la otra realidad, también estamos expuestos porque en la otra realidad también hay habitantes. ¿Te fijas? Igual como hay habitantes acá en la ciudad. Entonces, el animal de poder es quien también está protegiendo nuestra alma en este viaje y nos está guiando por territorio. Hay viajes que nosotros tenemos que ir y volver rápidamente. Por ejemplo, cuando hacemos recuperación de alma, nosotros vamos directamente y es el animal quien sabe dónde tenemos que ir. Nosotros no sabemos. Entonces, nosotros le pedimos, antes de comenzar el viaje, le pedimos a nuestro animal, esta es la intención, este es el propósito, necesito ir a buscar el alma de tal persona, partimos nuestro viaje y es el animal el que nos lleva. Ahora, hay algo que nosotros llamamos corporalización. Entonces, también muchas veces en esta realidad, nosotros corporalizamos con el animal de poder. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, cierto, estar dentro del animal de poder para protegerme o el animal de poder puede estar dentro de mí para darme seguridad, apoyo. Entonces, por lo general, cuando viajamos a la otra realidad, nosotros viajamos corporalizados. El animal nos viene a buscar a esta realidad, hacemos la corporalización, cierto, que es parte de nuestra práctica y corporalizados viajamos a la otra realidad con el animal. Cortito, ¿cómo definirías viajar a la otra realidad? Así que, en palabras más simples, para que la gente de alguna forma pueda entender que quizás recién está metiéndose en el mundo chamánico. Sería una especie de una meditación con una técnica chamánica, una conexión. A ver, el viaje chamánico tiene que ver con un estado cerebral. Aquí nos vamos a ir un poco a la neurofisiología. Primero que nada, nosotros para inducir el viaje, lo que llamamos viaje chamánico, que en psicología es conocido como un estado de trance. No es agarrar una mochila y subir el dedo y viajar a... No nos vamos de viaje, claro. Sino que es lo que en inglés, por ejemplo, le llaman un journey. Perfecto. Los mapuches le llaman un peuma. Estamos hablando de un viaje espiritual, ¿cierto? Donde yo no viajo por esta realidad, sino que viajo por los mundos espirituales. Entonces, para poder realizar ese viaje, primero yo tengo que estar en un estado de trance. ¿Y cómo llego al estado de trance? Ese estado de trance se induce a través del sonido del tambor o el sonido de las guadas. Nosotros llamamos guadas, que es un nombre mapumbún, a las, lo que normalmente llaman sonajas, maracas, etc. Nosotros en respeto al territorio en el que vivimos y a los pueblos originarios les llamamos guadas. Bien. Entonces, el tambor o las guadas se tocan en un ritmo específico. O sea, no es como tocar música, por ejemplo. No. Perfecto. Es un ritmo específico, son cierta cantidad de golpes por segundo, o sea, es un sonido, es un ritmo muy rápido, que permite un cambio de estado cerebral. Correcto. Entonces, por eso, el tambor se tiene que tocar en un ritmo. No es como al ritmo que a mí me guste. O el ritmo de una canción que me gustaba. Claro. O imitando por ahí un tambor que escuché. No. Es un ritmo muy específico para que tu cerebro pueda cambiar de estado. Entonces, ¿cuáles son los estados cerebrales? Como para que ustedes vayan conociendo qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a escuchar un tambor o un instrumento que tiene cierto ritmo. Cuando nosotros estamos acá ahora, ¿cierto? Estamos conversando, llevamos un hilo de conversaciones, estamos atentos, estamos escuchando. Estamos en un estado cerebral que se llama beta. El estado cerebral, el ritmo cerebral, se mide con lo que conocemos como un electroencefalograma. ¿Cierto? Están por las que son esas rayitas que a uno le ponen estos nodos y miden el ritmo de las ondas cerebrales. Por lo tanto, cuando uno está en estado alerta, cuando cruza la calle, está manejando, uno está en estado beta. Porque no podemos andar en otro estado cerebral porque podemos tener accidentes, puede ser peligroso. Te imagináis un poco dormida así cruzando la calle. Claro. O yo estaría aquí toda desconcentrada. No. Beta. Un estado de alerta. Total. Cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos una música más suave, una música clásica, cuando leemos un libro, cuando estamos en un estado más tranquilo, más relajado, nuestra frecuencia cerebral también cambia. ¿Ya? Y esta frecuencia cerebral baja. Cuando nosotros estamos en un estado beta, el ciclo que se mide en hertz, así se llama, de la frecuencia cerebral es alrededor entre 18 y 25 hertz por segundo. ¿Eso qué significa? En el dibujito que ustedes ven, que va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eso es el estado beta. 18, 25 hertz por segundo. Cuando estamos relajados, escuchando la música, leyendo un libro. Descansando. Descansando. Tal vez teniendo una buena conversación, tranquila. ¿Cierto? Nuestra frecuencia cerebral baja a un estado que se llama alfa, que es alrededor entre los 15, 18, 20 hertz. O sea, nuestro cerebro está más lento todavía. lento. ¿Ya? Y cuando nosotros entramos en un estado de meditación, por ejemplo, ¿ya? Muchas veces es un estado bien, bien, bien profundo. Y el estado de meditación puede ser alrededor de unos 10 a 15 hertz por segundo. y cuando nosotros en la noche nos vamos a dormir, hay un estado que se llama el estado inductor del sueño, que es el estado Z, que se escribe con T-H, ¿ya? Z. Y este estado tiene una frecuencia alrededor de 5 a 8 hertz. entonces es muy lenta. Y ese estado todos los seres humanos lo experimentamos porque es cuando estamos en la cama sentimos que nos estamos quedando dormidos, ¿cierto? Que es como que no muevo el cuerpo, pero aún escucho los ruidos del ambiente, lo que sucede, y es como que voy entrando en este estado de sopor para dormirme. Ese estado Z es el estado al cual nosotros entramos en un estado de trance. Con el tambor inducimos este estado cerebral, que es el estado Z, pero no nos quedamos dormidos. Interesante. Y de hecho, te lo pregunto para que la gente sepa, ¿perdemos el control en nuestro estado de trance? ¿Empezamos así como a tititar como lo vemos en las películas? Eso no es un estado de trance, eso es una posesión, ¿no? Cierto. El estado de trance y sobre todo en el viaje chamánico es lo que nosotros llamamos aprender a estar en dos mundos, aprender a estar en dos realidades. ¿Por qué? En el estado de trance desde la práctica chamánica nunca, nunca vamos a perder la conciencia de nuestro cuerpo. Y si se llegara a perder, estamos siendo otra cosa. Puede ser que te quedaste dormido, por ejemplo, o, claro, estás en otro estado, definitivamente. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros estamos en un estado de trance para un viaje chamánico, yo estoy absolutamente consciente de mi corporealidad, pero no me perturba, o sea, no me incomoda ni interviene en mi viaje. Claro. Pero yo voy a escuchar qué pasó la sirena, voy a escuchar si estoy en mi casa algún ruido de las personas que viven conmigo, pero yo voy a seguir concentrada en mi viaje. ¿Ya? Entonces voy a estar mirando lo que está pasando en la otra realidad, en este viaje que estoy haciendo, y en esta realidad, en lo que está pasando alrededor, lo más probable es que además yo voy a estar con el tambor o voy a estar con las guadas. Entonces no puedo perder la conciencia porque estoy con mis instrumentos de poder induciendo, ¿cierto? este viaje además. Entonces, en el fondo, cuando viajo a la otra realidad, estoy en dos mundos. Jamás, jamás vas a perder la conciencia. Nunca. Me parece curioso, así como amunando un poco también lo que habla también la física cuántica, yo leo mucho a Erwin Laszlo, Erwin Laszlo es un científico que está estudiando el campo acá, chico, y él dice que cuando conectamos con estos estados, alterados de conciencia, el cerebro, la mente, conecta con un estado que él llama no local, y en simples palabras quiere decir que el espacio-tiempo se curvan absolutamente. Deja de existir el tiempo, existe aún más y el pasado, presente y futuro se juntan y el espacio por supuesto. Entramos en un mundo donde quizás el mundo antino le diría el tiempo de no pacha, el tiempo de no espacio y tiempo. Por lo tanto, así como para ir resumiendo, los animales de poder vendrían siendo como tú dijiste, los maestros, los guardianes, por ahí había escuchado también que podrían ser para el cristianismo nuestros ángeles de la guarda quizás, he escuchado también en algunos libros, en algunas conferencias que le llaman, por así decirlo, el yo cuántico, que son palabras ya bien contemporáneas, el alter ego, mi super yo, algunos dicen que somos nosotros mismos, pero en un rango mucho más evolucionado. Cuando un animal ya desaparece repetidamente, porque en un viaje tú puedes ver un jaguar, después puede ver un coligirí, después puede ver un elefante y que es posible que sean animales guías que se aparecen en ciertas ceremonias y son especialistas, ¿sí? Pero ya si es repetitivo los mismos animales porque ya cortalazas, es posiblemente que sea tu animal después. Pero yo creo que ya vamos a ir a eso porque la pregunta que te quiero hacer es cómo podemos recuperar, cómo pueden llamar a nuestro animal después. Si es como llegar y pensar en un animal y empezar a practicar. Bueno, hay dos formas. Una, si tú no quieres seguir una práctica temánica, puedes tomar una sesión con un practicante temánico y el practicante temánico puede hacer una recuperación de tu animal de poder y el practicante te enseña, ¿cierto? Cómo tú para el resto de tu vida te vas a relacionar, te vas a vincular, te vas a mover con tu animal de poder, te enseña a hacerte uno con tu animal de poder, ¿cierto? El animal de poder también es un espíritu que nos trae salud. Entonces, en la medida que nosotros más nos hacemos uno con nuestro animal de poder en esta realidad, ¿cierto? Vamos sintiendo que vamos recuperando la salud, nos vamos fortaleciendo, nos segurizamos en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, la recuperación de animal de poder, yo, o sea, se lo sugiero a todos, a todos, que ojalá todos pudieran, que tienen interés en una práctica chamánica 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 o en tener su animal, que realmente lo hagan, porque es un beneficio para la vida maravilloso. Entonces, una forma en el fondo es con un practicante chamánico, Luis es practicante chamánico, y él hace recuperaciones de animal de poder. Y lo otro es cuando tú quieres tener un camino personal, es hacer, cierto, tomar la formación, que es la iniciación a la práctica chamánica. El animal de poder es quien nos lleva por los territorios, nos acompaña, nos puede entregar curación. Entonces, muchas veces nosotros viajamos para recibir curación de nuestros espíritus. Todo eso es lo más importante en la práctica chamánica. Cierto que nuestros espíritus se ocupan de nosotros, nuestros espíritus son quienes en el fondo nos mantienen sanos, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, el animal de poder cumple ese rol. Y son estas dos formas en las que ustedes pueden efectivamente conocer a su animal. Es muy interesante lo que te dice porque, por ejemplo, en el mundo andino, el Inca no hacía corporalización, hacían otro tipo de prácticas. Sin embargo, trabajaban con fuerzas vivientes, que eran los abu, las ñustas, las pachamamas. Y ellos dicen, en su conmovisión, es que mientras más llamemos, mientras más practiquemos, mientras más hay niagamos que la ofenda la reciprocidad, más energía llamamos, más nuestra burbuja energía fina se va agrandando, agrandando, agrandando. Y eso, en palabras simples, nos trae salud, empoderamiento, felicidad, placer, etc. Al final, el grande rango vendría haciendo lo mismo. Claro, lo que es la composición andino-amazónica se llama energía fina, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos nuestra energía vital. Exactamente. Es nuestra energía de vida. Entonces, muchas veces, cuando las personas tienen enfermedades, están muy desvitalizadas, o tienen algún tipo de, por ejemplo, la depresión, que es una enfermedad psicológica, mental, la recuperación de animal de poder es fantástica, ¿cierto? Porque te trae esa fuerza, y si tú estás en permanente contacto con tu animal, es decir, lo que está pasando es que te estás revitalizado, está volviendo tu fuerza vital. Bueno, vamos a hablar en otra entrevista también de lo que son las recuperaciones de alma, porque las pérdidas de alma, ¿cierto? También nos desvitalizan mucho. Entonces, en gran medida, corporalizar a nuestro animal de poder, si nosotros estamos muy desvitalizados porque hemos tenido eventos, traumas, etcétera, en la vida, el animal de poder nos ayuda a caminar un poco en este camino, ¿no? Me acordé de una escena en una película, bueno, Volver al Futuro, no sé si la viste, cuando estaba Marty McFly tocando la guitarra en el escenario y su foto estaba desapareciendo, o sea, se estaba muriendo, estaba teniendo fuerza vital, y todo porque los papás no se estaban conociendo en la fiesta y si los papás se besaban, él despertaba, o sea, volvía a vivir en el futuro. Y para mí, la verdad, la recuperación, conocer y trabajar con los niveles de poder es literalmente lo que le pasa a Marty, o sea, podemos estar desganados, podemos estar con muy poca fuerza vital y estamos decayendo, decayendo, pero cuando, no sé si te acuerdas, pero en el momento que los papás se besan en la fiesta, Marty se despierta así, una inyección de energía, aparece la foto y toca esta canción que todos conocemos, ¿cierto? que todos empiezan a velar y todo, así que es como una analogía a lo que uno puede sentir cuando llega esta energía. Claro, efectivamente, es muy, muy, el animal de poder en la cosmovisión temánica es una de las figuras más importantes y más relevantes. Ustedes vayan a la literatura, ¿cierto? La literatura antropológica, sociológica. Cuidado con la pseudo literatura, hay mucho. O sea, busquen autores. Yo siempre, claramente, el autor que, dos autores que para mí son fundamentales, que es Mirce Liade, ¿cierto? Quien hizo investigaciones serias y abrió, yo diría, el chamanismo a los occidentales y también, por supuesto, mi gran maestro Michael Harner. Entonces, esa es literatura muy seria. Y si ustedes se fijan también en la pictografía de pueblos originarios, siempre están los animales. Siempre. Entonces, y hay representaciones en el antiguo Egipto, hay muchas representaciones de animales, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la historia humana, a lo largo de toda la evolución de la historia humana, hoy día podemos entender que probablemente también había representación de estos seres, ¿cierto? Místicos que son los animales de poder. Y aún así, el día de hoy incluso, que tú también lo explicabas en el curso, hasta el día de hoy se tiende a buscar esta naturaleza salvaje, esta fuerza, por ejemplo, todos los equipos, bueno, no sé si todos, pero se ven las películas en el Super Bowl, por ejemplo, todos los equipos de fútbol americano, o casi todos, o mejor dicho, tienen animales de mascotas. ¿Qué es los lobos? ¿Qué es los elefantes? ¿Qué es los rinocerontes? ¿Qué es los pumas? Y hacen como los animales, etcétera. Los automóviles, por ejemplo, Dodge, que está esta cabra, ¿cierto? Peyote, el león, ¿cierto? Y así sucesivamente hay muchas marcas el día de hoy, empresas, equipos de fútbol, emprendimiento, que inconscientemente es como que llaman esa fuerza, esa naturaleza salvaje, que de alguna forma es como que llamar ese poder también que justamente los practicantes y los chamanes hacían. Y eso que tú dices es súper importante, Luis, porque efectivamente lo que uno hace es llamar poder. Y hay algo que es la danza de poder del animal. Suena bien, suena bien. donde nosotros lo que hacemos es corporalizar a nuestro animal y comenzamos a sentir el cuerpo de nuestro animal. O sea, nuestras manos pasan a ser las extremidades del animal. Si es un ave, sentimos alas, sentimos plumas. Muchas veces hay personas que sienten que vuelan y pueden sentir el viento en el rostro. Es magnífico, sí. Es de una belleza la danza del animal de poder que eso también nosotros lo hacemos cuando encuentran a su animal. Y la danza del animal de poder también te trae mucha fuerza a esta realidad y mucha apuración. Entonces, hay algo que en chamanismo llamamos bajar poder, traer poder a esta realidad. Y cuando hacemos esta práctica nos vitalizamos y nos sentimos tremendamente energizados. Entonces, hacernos uno con nuestro animal de poder, danzar la danza del animal de poder y todas las experiencias que podemos tener con él, lo que nos trae es fuerza. Yo les decía que muchas veces no es el animal que a uno nos gusta en esta realidad, pero otras veces ha sido bello porque el animal de poder que les ha aparecido ha sido su mascota en esta realidad. Entonces, es muy emotivo, ¿cierto? Ha sucedido, yo lo he visto dos veces, personas que encontraron a su animal de poder y resultó que su animal de poder había sido una mascota que había pasado en la otra realidad y que lo habían tenido. Entonces, su mascota continuó, por decirlo de alguna manera, encarnó, estuvo con él en esta realidad, lo acompañó un tiempo en el camino, pero era además su animal de poder de la otra realidad. Es curioso porque, bueno, ahí ya vamos al tema de los ancestros, que tú también manejas súper bien, pero, claro, cuando hay personas que tienen a sus papitos, a sus mamitas, a sus abuelos, pero en trabajo, ¿cierto?, en conexiones chamánicas, etc., ven a sus ancestros y están ahí detrás de ellos cuidándolo y dándole todo el power y es curioso porque para las mascotas pareciera ser que pasa lo mismo. Sí, sí. Así que mira qué lindo, ¿no?, qué sacrificio más hermoso. Sí, claro. Y sí, me ha pasado también, hay gente que ve los viajes chamánicos en el círculo, su mascota y hasta yo me llego a emocionar porque el nivel de experiencia, lo están esperando, viajan con ellos, que le dicen hasta incluso un par de cosas y es una emoción tan linda, pero una emoción no de pena, sino que... Es emoción. Exactamente. No es pena, es una emoción y es una alegría porque los reencuentros en la otra realidad son bellos. ¿Puede ser que según la situación que uno esté viviendo a uno le acompañe un animal diferente? El animal de poder, ¿cierto?, es uno, por decir, es mi animal de poder y generalmente es el primer animal de poder que llega que llega a nuestra vida en esta realidad, el primero que conocemos, ¿ya? Y sí pueden haber otros animales de poder. Nosotros en nuestra práctica, de hecho, buscamos otros animales de poder para que nos ayuden en las distintas prácticas que tenemos. Por ejemplo, mi animal de poder es uno y es con el que yo viajo, a quien le pido curación, etcétera, pero tengo otro animal de poder para hacer las recuperaciones de alma. Entonces, estos animales nosotros les llamamos animales de poder auxiliares. Están con nosotros, pero son nuestros colaboradores y son los expertos por explicarlo, digamos, en palabras de esta realidad, en aquella práctica que nosotros vamos a hacer. Entonces, a lo largo de nuestra práctica tamánica, hay animales de poder que aparecen y desaparecen y muchas veces en una sesión puede aparecer un animal que viene específicamente a hacer algo en esa sesión y después no lo volvemos a ver nunca más. ¿Cierto? Entonces, muchas veces puede ser el animal de poder de la persona, puede ser animales auxiliares de la persona que no necesariamente son nuestros. Entonces, nosotros con nuestra práctica aprendemos que no todos los animales que aparecen son mis animales necesariamente. O sea, tengo mi animal de poder que es como como dijéramos el hijo mayor, ¿no? El primero, el primogénito y después están todos nuestros animales que vienen y nos colaboran. Pero al que yo siempre llamo para viajar, para mis viajes personales, es mi animal de poder. Entonces, en el fondo, claro, podemos tener muchos animales de poder, ¿cierto? Y muchas veces cuando estamos en ceremonia los podemos llamar a todos naturalmente. Ahora, hay algo bien importante. ¿Qué significa que yo cada rato digo, llama al animal de poder y que venga para acá? Bueno, el animal de poder tiene también esta capacidad de venir a esta realidad. así como nosotros en un estado de trance adecuado viajamos a la otra realidad, el animal de poder viene a esta realidad. Pero yo siempre les digo, tiene que ir a descansar, porque nosotros cuando viajamos, de verdad, el cuerpo está haciendo un gran trabajo energético. Es nuestra alma la que está viajando. entonces ocupamos una gran cantidad de energía. De hecho, yo siempre les digo, les va a dar mucha hambre. Entonces, cuando estamos en los cursos, los banquetes son espectaculares. Y vamos harta conmigo, porque viajamos mucho, hay muchos viajes, muchos viajes en la formación, mucha experiencia. Entonces, claro, es como que para allá, para acá, para allá, para acá, estamos dos días así y necesitamos energía. El animal de poder es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos tener a nuestro animal de poder corporalizado 24-7, porque este no es el territorio del animal, ¿ya? Él necesita volver a su territorio para energetizarse. Entonces, yo, uno comienza a desarrollar una relación con el animal y uno sabe que cuando necesito, a lo mejor voy a ir a una reunión, ¿cierto? Yo estoy un poco nerviosa porque me siento un poco insegura, yo llamo a mi animal, ¿cierto? Y le pido que se meta dentro de mí y me planto y me da la seguridad. Se empodera. Me empodera. Termino la reunión, le agradezco, y listo. Yo aquí, él allá. Así funciona esto de trabajar y traer al animal de poder a esta realidad. yo he tenido experiencias, por ejemplo, y particularmente con los niños, hice una recuperación hace poquito al hijo también de una practicante chamanica, así que él fue nuestro primer descendiente del linaje de chamanismo transcultural en Chile. Y le hicimos la recuperación de alma y le llegó su animal de poder bebé. No, de verdad. Fue bello. Fue realmente una experiencia bellísima porque yo no la había vivido. El nivel de ternura me imagino que ha sido extremo. Pero no te explico, o sea, era de una belleza, además que el animal que llegó para él era de una belleza preciosa, una cosa sublime. Y yo me acuerdo que me quedé mucho tiempo en el viaje más del necesario porque el animal era una ternura, una ternura. Entonces yo de verdad miraba el alma de este bebé y yo decía este es un tremendo, tremendo regalo para este planeta. Y me explicaba el mismo animal de poder que iba a ir creciendo. ¿Te fijas? Entonces por algún motivo ese animal llegó bebé, desconozco, porque la verdad es que no le pregunté en ese minuto, yo creo que estaba tan extasiada con la belleza del animal que ni siquiera se me ocurre preguntarle porque además yo soy bien preguntona en la otra realidad, pregunto harto. Es la forma como he ido adquiriendo también el conocimiento, ¿no? y lo que me dijo es que él había elegido llegar como bebé para acompañar esa alma en ese proceso que estaba en este momento porque tenía el hijo de Fabiola meses, es chiquito todavía y que iba a ir creciendo con el tiempo. Maravilloso, ¿no? Sí, entonces sí puede el animal de poder efectivamente cambiar a lo largo de la vida, ¿cierto? No es habitual, no es lo que nosotros vemos siempre, por ejemplo, mi animal de poder durante estos 20 años siempre ha estado igual, todos mis animales, digamos, no los he visto cambiar ni envejecer ni nada. Qué bueno, sí quiere decir que no es un envejecer. Sí, bueno, parte de eso es que ¿te fijas? No haya rugas, pocas canas, el animal de poder, se los recomiendo. ¿Puede uno tener espíritu guardián y además guías o maestros? ¿Cuál es el de poder, dicen? Bueno, sí, tenemos, de hecho, los animales de poder son un tipo de espíritus, ¿cierto? Que nosotros los definimos como nuestro espíritu de protección en esta y en la otra realidad y de guía, ¿cierto? que es quien nos guía por los territorios y el maestro tamánico es una figura humana, como cuando hablamos de morfología, ¿cierto? El animal de poder lo morfologizamos como eso, un animal que está en esta realidad y también pueden ser animales mitológicos, ¿ya? Unicornios, dragones, etcétera. Mientras que el maestro tamánico de la otra realidad siempre va a estar morfologizado como un humano, siempre. Y el maestro tamánico es quien a nosotros nos entrega conocimiento, nos entrega sabiduría, es con quien nosotros vamos a conversar, ¿cierto? como una persona cercana, sabia, cuando queremos un consejo, cuando necesitamos resolver algo, el maestro nos da la claridad y nos entrega. Porque finalmente ¿qué sucede? Los espíritus de la otra realidad pueden ver información que nosotros no vemos. Es como que ellos pudieran de alguna manera leer nuestra alma, leer nuestro inconsciente o no consciente y mostrarlo y ponerlo ahí al frente para que nosotros podamos verlo. Tenemos los practicantes tamánicos y los viajeros tamánicos nuestro animal de poder y nuestro maestro tamánico. Es bueno si tú quieres conocer tu animal de poder que puedas tener una recuperación o como les decía antes tomar el taller de la iniciación a la práctica. Igual es interesante porque muchos piensan ya puede ser mi animal mi mascota pero si no lo es desde mi punto de vista yo lo cuento fabuloso porque tienes un animal de poder en esta realidad que es tu mascota que te cuida aquí en este mundo y tienes otro que te está cuidando en la otra si tu mascota está viva cierto tu mascota probablemente no es tu animal de poder tu mascota es un alma que te está acompañando animal de poder entonces uno cuando tiene esta fusión con sus mascotas cierto que uno las ve que realmente son parte de uno son acuerdos de alma más que animales de poder donde hemos decidido así como los encontramos con los otros humanos también los encontramos con las mascotas y los animales en esta vida todos cumplimos una función en esta realidad entonces los animalitos también por algo llegan a nosotros las mascotas que partieron nos cuidan es mi creencia que sí sí y tanto mi creencia personal como mi práctica cuando cuando nosotros pasamos a la otra realidad cuando desencarnamos cierto todos tenemos lo que se llama un destino del alma que eso lo vemos en la formación de de lo que se llaman los chamanes psicopompos que trabajan con la muerte con el espíritu de la muerte entonces cuando nosotros efectivamente pasamos a la otra realidad podemos estar en contacto con esta realidad y si estoy en el lugar que me corresponde yo puedo cuidar a mis descendientes ahora desde la mirada que nosotros tenemos de la muerte de la otra realidad nosotros tratamos de no estar invocando ni a los familiares que han muerto ni pidiéndoles manda ni pidiéndoles que nos cuide que nos proteja porque es un gran desgaste del alma y para eso está nuestro animal de poder y nuestro maestro astramánico porque tenemos que dejar que esas almas descansen ya decidieron dejar esta realidad ellos ya están en otra realidad y eso desde para mí desde esa certeza y desde esa seguridad es de donde yo siento que si me están cuidando sin que sea necesario que yo los esté invocando o los esté trayendo a esta realidad me gustó mucho tu respuesta hay 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 oye que bonito yo la verdad bueno ya estamos llegando ya llegamos el tiempo te quiero agradecer profundamente nuevamente yo desde ahí te quiero agradecer y también me siento muy privilegiado de estar entrevistándote porque es un lujo tener una expositora como tú de verdad es muy difícil encontrar gente que tenga ese nivel de experiencia así que muchas gracias gracias a mí me encanta también y gracias por la oportunidad de poder compartir lo que conozco que como siempre digo el chamanismo es mi pasión de vida es lo que a mí me mueve me da energía y me encanta un abrazo un beso enorme enorme para todos ustedes gracias por estar con nosotros y y y ¡Gracias!